En las últimas semanas, los operativos del ejército mexicano, han derivado en la detención de una decena de líderes criminales, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, en Michoacán, Zacatecas y Colima. La ofensiva del gobierno federal, para enfrentar a la organización fundada por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, incluye el despliegue de militares de fuerzas especiales, para neutralizar y detener a sus líderes criminales, en Tierra Caliente Michoacán, en donde había avanzado desde el año pasado, y mantenía un enfrentamiento con cárteles michoacanos, que incluso se unieron para enfrentarlo. En Zacatecas, el cártel Jalisco Nueva Generación, libra una batalla contra sicarios del grupo Flechas del cártel de Sinaloa, y ahora también tiene que afrontar la detención de su líder regional, un sujeto identificado como el fantasma. Mientras que en Colima, el CJNG, se fragmentó tras la riña en el penal estatal, donde murieron nueve internos, y el surgimiento del grupo armado Los Mezcales. También en Jalisco, las fuerzas armadas han desplegado una ofensiva contra Nemesio Oseguera, pues ya detuvieron a su esposa, Rosalinda González Valencia, y a uno de sus operadores identificado como Don Carlos, además de que llevan a cabo operativos para dar con el paradero de su hija, Laisa Michelo Oseguera González.